Básicamente la idea de las jornadas es un espacio de vinculación y profundizar los vínculos más que todo entre nuestros espacios públicos que representa nuestro instituto, que es el Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas con el sector productivo, básicamente nuestro instituto está constituido por la Universidad y CONICET y básicamente todas las investigaciones que hacemos son espacios donde queremos escuchar básicamente a las empresas que participan de este evento. ¿Esto ha referido al cultivo del maní concretamente? Claro, este evento está dentro de un programa que se llama Vincular, que es de CONICET que es para vincular los sectores referentes a alguna temática puntualmente productiva y dentro de esta, en esta instancia particular, vamos a trabajar sobre el maní y sobre los aportes biotecnológicos que se le puedan hacer al maní para hacer un cultivo que mantenga su nivel productivo pero también en esa ecuación reducir el costo ambiental. ¿Cuáles son esos aportes? ¿Cuáles son las líneas de investigación que ustedes desde el instituto vienen trabajando? Bueno, desde el instituto se vienen trabajando líneas que hacen a lo que es el mejoramiento genético del cultivo, en el cual se está buscando diferentes tolerancias a enfermedades, condiciones de estrés que sufre el cultivo y por otro lado hay otros grupos que están trabajando en todo lo que se denominan bioproductos, que son productos de origen biológico y que esos productos tienden a mejorar justamente la respuesta del cultivo a estas condiciones tratando de suplantar, al menos en parte, porque no se suplanta totalmente, la parte química y con ello ir a una agricultura más sostenible en el tiempo. ¿Quiénes estarán participando o desertando en esta jornada? Bueno, justamente lo interesante de esta jornada es que los expositores son las empresas, o sea, hemos planteado la idea de, justamente el concepto que yo tengo es la idea de escuchar, o sea, nosotros cedemos nuestra casa para escucharla a las empresas, para escuchar lo que hacen, para escuchar lo que necesitan y también invitamos al sector productivo.